Pero habrá traslados suficientes sin que se escatimen los recursos. Esa ha sido una instrucción y una convicción de nuestro gobernador y de un servidor. El gobierno del Estado, encabezado por el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, las diferentes secretarías en este momento, la Secretaría de Salud, estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día en beneficio de la población de nuestro Estado.